Hermano Puertas, si mi esposo me maltrata física y psicológicamente, me puedo casar con otra persona. Lo primero que tienes que hacer es orar por él. Tú eres responsable de su alma. Yo te ruego que hagas un ayuno por él, para que el Señor le saque el diablo. Porque con ayuno y oración no hay problema sin solución. Ustedes se amaron, por eso se unieron y están viviendo juntos. El diablo se ha metido para separarlos, pero Dios tiene poder para sacarle el diablo y los demonios a tu marido y hacer que vuelva a amarte como al principio. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7, que el amor nunca deja de ser. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7, que el amor nunca deja de ser. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7, que el amor nunca deja de ser. Gracias por ver el video.